La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha pedido disculpas a quien se hubiera ofendido con su protesta en la capilla de la Universidad Complutense en 2011. En el juicio, ante el juzgado de lo penal, la ahora política ha recordado su acción cuando era estudiante. Se enfrenta a un año de cárcel. Yo ya he manifestado en público y lo creo seriamente que si eso ofendió a alguien no tengo ningún reparo en lamentarlo y en pedir disculpas porque no era nuestro objetivo, no era. Cuando estaba allí no era esa mi intención. A veces sucede que se hacen cosas que uno no las hace con esa intención, pero que hacen que otra parte siente ofendida porque es una cuestión subjetiva. Y por lo tanto, lo único que se puede hacer en ese caso es pedir disculpas. Maestre entró junto a un grupo de personas en el lugar religioso y entre frases contra la iglesia se quitó la camiseta. A mí me parece que en general un torso desnudo no tiene por qué ser una cosa ofensiva. Visiblemente nerviosa, Rita Maestre ha insistido en que la protesta era por el uso del espacio público. El objeto de lo que estábamos haciendo era reivindicar que aquello, la universidad, nuestra facultad, no era el lugar de una capilla católica, de ninguna confesión religiosa. La concejal de Podemos ha aclarado que a la vista de las consecuencias jurídicas no volvería a protestar de la misma manera, aunque en su opinión la suya fue una protesta pacífica y legítima.